¡Muy buenas chavales! Bienvenidos al canal y también al vuestro. Hoy como veis estamos en un nuevo vídeo esta vez del juego de Albion Online. Sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeos pero bueno ahora que llega el veranito he acabado los estudios y tengo un poquito más de tiempo he dicho por qué no volveré otra vez a jugar a algo y volver a subirlo como hacíamos antes. Y esta vez al juego que estoy jugando actualmente es Albion Online. Para que todo el mundo pueda saber qué es Albion Online vamos a ver un pequeño vídeo donde vais a poder ver de qué trata este juego para todo el mundo que no lo sepa. Así que vamos allá. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino preestablecido. Explora un vasto mundo abierto. Aquí chul todos los mapas que hay, eh. Vas recolectando recursos, crafteando. El equipo que llevas define quién eres. Cambiar de caballero o marco es tan fácil como cambiar de armadura o arma o hacer una combinación de los dos. Aventúrate en las profundidades de las mazmorras solo con un grupo de compañeros. Explora reinos más allá de Albion, repletos de tesoros y recursos, pero ten cuidado con los peligros que acechan desde las sombras. Relájate en tu isla personal, donde podrás construir un hogar, cultivar y criar animales. Toma una caña de pescar y vea los ríos, lagos y océanos de Albion. Únete a un gremio, juega en equipo, participa en batallas masivas de jugador contra jugador y reclama un pedazo de este mundo. Esto es Albion Online. Bueno, pues nada, habéis visto que hay que tratar el juego. La verdad que está muy, muy, muy chulo y todo el mundo que no lo conociera y demás, os va a encantar. Siempre, como siempre, abajo en la descripción os dejaré el link para descargar el juego y también el link para entrar al Discord del gremio de Diablos, ¿vale? Que es el gremio donde estoy yo. Hay que decir que todo el mundo que entre al Discord del gremio, ¿vale? A raíz de este vídeo y diga que viene a raíz del canal de FranHR o de FranHR Games. Habrá sorteos todas las semanas de un montón de cositas, así que importantísimo que cuando vayan a hacer la entrevista en el Discord. Digáis que venís a raíz del canal de FranHR Games y que edís el rol de invitados streamer. Bueno, pues una vez que hayamos visto el juego, vamos a enseñaros un poquito cómo tendríais que hacer para entrar al gremio de Diablos. Lo principal es entrar al enlace que tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Eso sería lo primero que tendríais que hacer. Y cuando le deis al enlace del Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, os aparecería, os meteríais aquí en el Discord, ¿vale? De Diablos. Estaríais en la pestaña de... A ver si os cuento dónde está, aplicar, aquí. Entréis en la pestaña de aplicar, ¿vale? Aquí en la pestañita, vendréis acá abajo y pondríais... Soy... Vengo invitado por FranHR Games, ¿vale? Lo ponéis aquí y lo escribís. Y directamente un entrevistador o un oficial del gremio vendrá y os hará una entrevista. Entonces os meterán o me metéis vosotros mismos en el canal de entrevistas, ¿vale? Que lo tenéis aquí, ¿lo veis? Bueno, directamente os metís aquí en el canal de entrevistas y vendrá un oficial a hacer una entrevista. Os explicará cómo funciona el gremio y esas cositas. Aunque yo aquí en este vídeo voy a intentar explicaros todo lo máximo posible para que lo tengáis claro. Vale, pues una vez que ya hemos entrado al Discord, ya os han hecho la entrevista, ya directamente tendríais que poneros a jugar, ¿vale? Y saber las normas y las cositas que tiene el juego. Así que nada. Vamos a entrar al juego, que ya lo tenemos aquí. ¿Ves? Que es rapidito todo. Bueno, pues el juego, ¿vale? Tiene como si fuera dos continentes, dos mapas. Vale, tenemos el continente Royal, que es este de aquí. Que es el mapa donde todo el mundo cuando empieza a jugar entra. Y luego tenemos el continente de Zona Negra, ¿vale? Que es otro continente. Que aquí ya está todo lo peligroso, aquí está toda la chicha del juego, ¿vale? Aquí ya tenemos todo lo máximo, donde está los mayores tesoros, donde, bueno, aquí ya esto es para los pros. Aquí ya está todo. Pues tenemos una show, tenemos casa, ¿vale? En Zona Negra. Por lo que nosotros actualmente vivimos en Zona Negra de Marlock. Importantísimo. Aunque si sois de otras ciudades, tampoco pasa nada. Ya sabéis que existe el viaje rápido. Que lo voy a explicar cómo es el viaje rápido. El viaje rápido lo que tendríamos que hacer es no tener nada en el inventario, ¿vale? Dejamos todo esto en el cofre. Ahí está, nos vendríamos aquí. Esta estatura que tenemos aquí. Y podríamos hacer viaje rápido. Vamos a ir a la ciudad de Marlock para que la veáis. Vamos a ver un poquito de volumen, que se lo repito antes. Lo menos que se escucha un poquito. Ahí está. Bueno, ahora veis, mirad cuánta gente jugando. Este es el contenido. Cada vez que le deis a la M, bueno, a la M, a la N, mejor dicho, veréis el simbolito este. Si me quito que lo veáis. El simbolito este que tenéis aquí, ¿lo veis? Planificador de viajes, ¿vale? Pues si venimos al planificador de viajes, podemos viajar rápido, sin tener nada en el inventario en cualquiera de las ciudades que tenemos aquí. Yo en este caso, como tengo hogar en el H.O., pues vendríamos al escondite de diablo, que lo tenemos allí arriba. Y viajaríamos. Diréis, vale, Fran, tú tienes allí hogar. Pero el que no haya ido nunca al H.O. y no tenga hogar, ¿qué tiene que hacer? Pues muy fácil. Aparte de que nosotros acompañaremos al que no sepa venir o sea nuevo y no sepa venir, os acompañaríamos, ¿vale? Hasta el H.O. Pero bastante fácil. ¿Vale? Para saber dónde está el H.O., pues le dais aquí a la pestañita de gremios, ¿vale? Lo veis aquí, os lo estoy señalando. Le damos aquí, gestión de gremios. Y en la pestañita donde sale el castillito, vendríamos que pone escondites. Pescefanclips. Le damos aquí al escondite y nos marcaría dónde está, ¿veis? Ahora mismo al escondite lo tenemos así, mapas del portal de Marlos. Mirad, va en los portals y lo tendríamos así, mapas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero lo tenemos cerquita y hay que decir que somos un mapa. T6, ¿vale? Calidad 4, donde tenemos un montón de recursos para coger pieles, tenemos fibra, tenemos metales. Y lo más importante de todo es que estamos rodeados por dos mapas T8, ¿vale? Que los T8 es lo más alto, ¿vale? Son los mapas de nivel más alto que hay en el juego, que tenemos rodeados por Kilo Bain Glock, ¿vale? Que es un mapa de hierba, ¿vale? Donde tenemos también un montón de recursos para coger. Y también tenemos otro que es como el nuestro, aquí abajo, el desierto. Con un montón de cositas. Así que es importantísimo tener estos dos mapas T8, porque nos van a ayudar un montón a farmear, a conseguir fama y a subir de nivel todas las armas y nosotros mismos como personajes. Entonces, pues nada, una vez que estamos en el portal de Marlo, ya sabemos que son 6 mapas a la derecha para ir al HO. Tendríais que venir a este mapa, de este mapa a este, de este a este, a este, a este, y hasta llegar al mapa nuestro. En nuestro mapita, ¿vale? El HO lo tenemos justamente aquí arriba en la escondita, ¿lo veis? Arriba en la esquinita. Bueno, entraréis por aquí, por esta puerta, hasta llegar aquí. Y también tenemos un castillo, ¿vale? Que ahora, si eso, os lo voy a enseñar. Vamos allá, vamos a coger el caballito. Y os enseño también el castillo para que lo veáis. Para allá. Tenemos magos hipoteados también. Ya dirá, vale, Fran, muy bien. ¿Y qué tipo de contenido haces en el cremio? Pues hacemos todo tipo de contenido. Ya sean contenidos royal, que es el contenido normal. Bueno, contenido en el continente de zona negra. Hacemos duñón individuales, duñón grupales, zvz, ¿vale? Que es el contenido más importante del juego, que son luchas en grupos grandes de gente. Hacemos ruamin, hacemos ganking, hacemos avalonianas, hacemos estáticas. Aquí tenemos una estática, mirad. Aquí tenemos aquí una estática. Hacemos tono, fracciones, o sea, todo tipo de contenido. Pero bueno, de momento esto es más o menos un vídeo explicativo para entrar al cremio de diablos. Y en los próximos días apoyaremos directos y vídeos para que veáis más contenido del que hacemos. Bueno, aquí ya habéis visto que tenemos un castillo. Y en el castillo, cuando vienes, si viene alguna persona enemiga a matarte, pues te defenderán todas estas gentes que tengas aquí. Viremos nuestros maguitos. Vale, así que cuando alguien venga a atacaros, pues aquí estaréis súper seguros. Ahí está el castillito. Así que nada, vamos a ver qué más os puedo contar sobre el cremio de diablos. Bueno, pues ya estoy llegando a la CEO, ¿vale? Para todo el mundo que sepa cómo entrar al CEO vendríamos a la CEO que estamos aquí. Vale, mirad, acordaros, he dicho, aquí arriba a la esquinita. Le daríamos clic y a la puerta entraríamos. Tengo que decir, chavales, que somos un gremio de habla hispana, como podéis ver. Soy español y me gusta jugar con gente que hable mi idioma, si no sería muy difícil poder comunicaros. Entonces somos un gremio de habla hispana. Quiere decir que estamos gente metida en tanto de España, Europa, como de Latinoamérica. Entonces tenemos todo un rango de horas para jugar muy amplio. ¿Por qué? Porque en el horario de Europa tenemos a todos los españoles ahí jugando, y también parte de los latinoamericanos, y en el horario de Latinoamérica, por lo tanto los latinoamericanos y aparte algún español que duerma tarde, se acude tarde y demás. Por lo que durante las 24 horas del día en el gremio siempre tenemos actividad para hacer, ¿vale? Porque siempre hay gente conectada. Eso es algo muy importante, ¿vale? Porque al final nunca estarás solo para jugar. Otra cosa que tengo que deciros, chavales, es que el gremio de Diablo no tiene impuesto, ¿vale? Todos los gremios tienen un impuesto, ¿vale? Para que cuando tú consigas algo de dinerito, pues el gremio se queda un porcentaje para poder pagar por lo que es el H.O. o toda la infraestructura que tenga el gremio, ¿vale? Porque todos los H.O. que tenemos aquí en zona negra tienen como si fueran unos pequeños talleres, unas pequeñas tiendecitas, ¿vale? Como esta que tenemos aquí, mirad qué bonito. Para refinar madera, para refinar pieles, metales, o craftear arcos, pechelas, todo lo que te haga falta. Entonces vendríamos aquí, mirad, y esta es para craftear la alquimia, para craftear pociones, venenos y esas cositas. Entonces todo eso tiene un costo, ¿vale? Entonces hay que crear la casita, y hay que hacer, entonces todos los gremios tienen que alimentarse de algo. Pues Diablo no tiene un impuesto, lo único que tiene es una cuota mínima semanal, ¿vale? En este caso, imagínate que esta semana la cuota mínima es de 200K, ¿vale? Pues que eso es nada, se paga enseguida, ¿vale? Ya que jugando con nosotros, pues nada, conseguiréis un montón de dinero haciendo grupales, haciendo roaming, haciendo ganking, por lo que la cuota mínima que hay toda la semana se conseguirán en apenas una hora de juego. Se la conseguiréis súper rápido, aparte nosotros os ayudaremos a hacer economía. Le vendríamos aquí a la pestañita de gremios, le daríamos a gestión de gremios, le daríamos a donde está el montoncito de dinero, le daríamos a depositar, y si esta semana, imaginaos, en la semana es 200.000 moneditas, o 200K de dinero. Pues todos los domingos vendríamos aquí, y antes de que acabe el domingo, depositaríamos la cuota que haya esta semana. Pero digo yo que la cuota siempre suele ser muy pequeñas, muy mínimas, por lo que las conseguiréis, el dinero que haya que conseguir para pagar la cuota, la conseguiréis en apenas, ya os digo, que con mucho una hora de juego. Voy a echarles otra cosita que tengo que comentaros también, que se me había olvidado, es que el gremio tiene isla, ¿vale? Entonces el gremio tiene una isla en cada una de las ciudades que tenemos aquí del mapa del Continental Royal, tiene una isla. Entonces muchas de las actividades, ¿vale?, saldrán planificadas desde la H.O., ¿vale? Nos reuniremos aquí, como hay gente ahora mismo aquí. Todos, Jung Kaller, el líder, se la parte y dirá, pues mira, hoy vamos a hacer tal contenido, va, vale, equiparos todos que nos vamos. Entonces saldremos todos en grupo a hacer la actividad. Pero en otro caso, en vez de salir de la H.O., también salimos de las islas que tenemos en el gremio. Entonces, nada, cuando haya que salir de la isla de Marro, que es de donde solemos salir, porque actualmente estamos jugando la isla en la ciudad de Marro. Vendríamos aquí a la pistadita que tenemos aquí arriba, buscaríamos Diablo Smart, ¿vale? Es la isla Diablo Marro. ¿Vale? Y otra vez saldríamos desde aquí. Ya sea para hacer contenido fraccionado a un continente royal o para muchas otras cosas que hayan que hacer, ¿vale? Desde aquí nos reuniríamos todos en nuestra isla del gremio. Y de aquí saldríamos, cuando nos diga el líder de la parte, el caller, a hacer la actividad, ¿vale? Bueno, chicos, pues ya estamos terminando el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que abajo en la descripción os he dejado un enlace al Discord del gremio de Diablos. Muy importante, acordaros que cuando vayan a hacer la entrevista, digáis que venís invitados a raíz del streamer FranHR o FranHR Games y os tienen que poner el rol de invitados del streamer, ¿vale? Para que así, cuando vayamos a hacer los sorteos todas las semanas, pues entréis en los sorteos. Y para todos los nuevos jugadores que no tengan el juego descargado, abajo en la descripción también os dejaré el enlace a descargar el juego. Así que nada, chavales, muchas gracias por ver el vídeo y espero vernos en los siguientes vídeos y directos, chicos. Hasta luego. Chao, 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 chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!